Han amado a esta gente, han amado lo que Dios ama y para mí es un honor poderles compartir algo que Dios puso en mi corazón Y quiero, quiero que empecemos con lo que tiene que normar sus criterios y es la vida La palabra de Dios tiene que normar muchas de las decisiones que van a tomar Ahí están las respuestas de cómo educar a un hijo, de cómo amar a una mujer Ahí está el instructivo, dicen que las mujeres no se les entiende Ahí está el instructivo, ahí está el manual de cómo se prenden, de cómo se apagan, de cómo se aman Y también, también dicen que los hombres venimos, no sé si de Marte o de Venus Pero ahí también hay un instructivo que nos enseña, que te va a enseñar a ti cómo conocer Ese libro debe de ser su regla de fe y de conducta, créanmelo Ahí está el consejo, va a venir hombres y mujeres alrededor de su vida, hombres y mujeres sabios Hombres o mujeres que les aman y que quieren dar un consejo a su matrimonio Eso es lo que confirma Dios hablando a través de ese libro les va a decir lo que es bueno Y quiero que vayan al libro de Proverbios Y quiero que vayan al capítulo 18 Proverbios capítulo 18 Y dice así el versículo 22 Dios, el que encuentra esposa Encuentra el bien Y alcanza la bondad de Dios Yo sé que estuviste buscando Y dice la Biblia que el que busca encuentra Al que pide se le da y al que toca se le abre Y ha sido un tiempo muy especial en estos años en ustedes Sabes, desde que la conociste Desde que la conociste la bondad de Dios ha estado sobre ti Eres un hombre que ha cambiado de una manera extraordinaria Del Eri que llegó Ahora es un hombre al que yo puedo sentir confianza Como para poder cuidar a esta mujer Pero también Desde que tú llegaste a la vida de esta mujer Su vida cambió Y tengo la seguridad de que ella Te va a amar y te va a cuidar como lo mereces Pero te voy a dar un secreto a ti más que a ella Procura quedar bien con Dios todo el tiempo Por pase lo que pase Eric Busca quedar bien con Dios todo el tiempo Y podrás tener un excelente trabajo Un excelente carrera Yo sé que vas a llegar muy lejos Por lo que has estado sembrando y sembrando Y un día se va a hablar de Eric En el mundo que él está En la televisión En el radio En el cine En todos esos lugares Que tú has soñado Porque Dios ha puesto sus sueños sobre ti Pero eso no le va a agradar a Dios tanto Y puedes tú Llegar a tener un gran ministerio Un hombre donde se va a establecer En una iglesia En Guadalajara Y va a servir a Dios Con más amor Y con el amor Y la pasión Con lo que le hizo aquí Pero aún todavía eso Eric No va a ganar La bondad de Dios hacia ti El secreto está Amarla a ella Si tú procuras Cuidarla Proveerle Consentirla Y que la gente diga Es que la tiene demasiado simple La tiene demasiado consentida Todo lo que pides se lo da Estate seguro De que la bondad de Dios Está sobre ti Y todo lo que tú le pidas A Dios Eric Todo Te lo va a dar Cuando tú le digas Señor Prospérame en mi trabajo Prospérame en mi profesión Porque es algo Con lo que quiero bendecir A Bukis Olvídate Ya le doblaste el corazón A Dios En serio Y les voy a dar los dos Tres cosas nada más Que van a hacer Que la bondad de Dios Este sobre ustedes Y quiero que me acompañen A una historia Que ustedes Si todos conocemos Está en el Evangelio de Juan En el capítulo 2 Conocemos esa historia ¿Cómo podemos ganar la bondad de Dios Sobre nuestros matrimonios? ¿Cómo van a poder ustedes dos Ganar la bondad de Dios? La Dios no quiere Más que ser bondadoso con ustedes Eso es lo que Dios quiere Yo les puedo asegurar Que ustedes van con sus papás Con sus padres Y le dicen papá necesito Ayúdenos Lo vamos a hacer Lo van a hacer Lo vamos a hacer Toda la gente que está aquí Pero el que quiere Verdaderamente tener bondad Sobre ustedes Y es el único El que lo va a poder tener Es Dios Y les voy a dar tres cosas Que van a hacer Que la bondad de Dios Nunca se separe de ustedes No se les olvide Vamos a ver Dice ahí en el versículo 1 Al tercer día Se hicieron unas bodas En Cana de Galilea Y estaba ahí La mamá de Jesús Chicos Las suegras son indispensables Hasta en las bodas No sé por qué Pero ahí lo dicen No, no es cierto Gracias Gracias, gracias Mamás, gracias Les salieron bien Les salieron muy bien Y Dios los ha estado Perfeccionando Y yo sé que ustedes Los van a bendecir Todo el tiempo Se han llevado Se han llevado Una buena hija Y un buen hijo Las felicito También a los papás Por el ingrediente Que les tocó Pero fíjense el versículo 2 Y fueron también invitados A las bodas Jesús Y sus discípulos Eso es lo primero Por eso pedí que Volvieran a tocar este canto Ustedes Para Dios Para Dios No se trata de que lo inviten A su boy Se trata de que lo inviten A su matrimonio Todos los días Todos los días ¿Por qué? Porque va a haber momentos En los que le vas a tener Que decir al Señor Señor Jesús Jesús No la entiendo En serio No Ya tomé cursos De francés Ingles Alemán Judo Fenchu No la entiendo ¿Qué puedo hacer? Y viceversa ¿Sí? Señor Por más que lo beso No se convierte en sapo No lo entiendo Necesitan Invitar todos los días A Jesús A su matrimonio Porque van a venir Los hijos Y tú debes muchas Y vas a necesitar De Jesús ¿Sabes por qué? Porque la generación Que viene detrás De ustedes Va a ser algo Que ni la generación De la que vienen Ustedes Lo pudo hacer Y ustedes tampoco Es una generación Que va a amar a Dios Y le va a servir a Dios Y va a haber una combinación Una genética Tan tremenda Porque los dos Son ministerio Los dos son hombres Que han sido llamados Por Dios Los dos son un hombre Y una mujer Que fueron llamados Por Dios Para servir Aparte son profesionistas Y era una genética Tan especial Aparte son gente De reto Aparte son gente Que no se conforma Son empresarios Los dos O sea todo eso Lo van a ver reflejado En esa niña En ese niño Y en los doce Que vienen No se cuantos Decidan tener Si Pero todos Y cada uno De ellos Necesitan El papá Y la mamá Que van a tener Que son ustedes No pueden tener Mejores papás Ustedes son Los indicados Para llevarlos Para llevarlos A donde Dios Les ha puesto Un proyecto Necesitan Invitar a Jesús A su matrimonio Todos los días Van a venir Tiempos de enfermedad Van a venir Tiempos De necesidad Van a venir Van a venir Tiempos de duda Todo eso Tiene que pasar Si no No sería Un matrimonio Pero